La ve, ya me la sobe, por eso me, pa' que la sobe Tampo y escadas, vienas de mar, a mar de aire, no se me atarde Me recomiendo que no le alegre, escucha este cuerno Tiene la maña de andar, vienes al infierno Y esta botita ya está tratada, en la bodega ya empaquetada La vez pasada me madrogaron, los ocho guachos me la quemaron Pero esta agüita es una ayudita para la siembra No se me enmacha, yo sé cuidarla, pa' que salga empera A veces gano, a veces se pierde, depende de como ande mal verde Si anda de buenas, sobran los clientes, si anda de malas, no hay ni parientes Con esta merca la competencia hasta se me esconde Pues como no, si es puro producto, ya saben Dios ¡Ay, ay! ¡Paco Palemí! ¡Pareles de Río, mejor! ¡Pareles de Río, mejor! ¡Ay, ay! ¡Pareles de Río, mejor! ¡Pareles de Río, mejor! ¡Pareles de Río, mejor! ¡Pareles de Río, mejor! ¡Esta tarde, noche, qué tal! Es que llegaron los dos carnales Por eso, por eso la verdad es que se sintió ¡Ándale, ándale! Oigan, hablando de lo que están siempre pensando, preparando para toda la gente El día de hoy precisamente, pues por eso hacen este tour de En todos los medios, para presentarles a toda la gente lo más nuevo Y lo que los trae el día de hoy, lo que les motiva en este gran sueño Que se llama la música Así es, andamos presentándoles por ahí un disquito nuevo que traemos que se llama Corridos para Valiente volumen 1, por ahí es lo que andamos presentando últimamente, así como dices tú, pues pura música es lo único que le podemos entregar a tanta gente que nos aprecia y que escucha nuestra música que nos consume, de verdad de todo corazón se los agradecemos, pues no podemos entregarles más que música y pues corazón, así que pues traemos este disco que se llama Corridos para Valiente, son 11 temas, son 9 covers de grandes leyendas de la música norteña, Tigres del Norte, Carlos y José, Invasores de Nuevo León, Cadete de Linares, Beto Quintanilla, agarramos de cuenta que las joyas de la música norteña para nosotros, para nosotros, este, regrabarlas al estilo Dos Carnales, pues ahí están para pachar bojote, las estrenamos para el 16, y a eso iba porque, pues este, de pronto, también se han caracterizado por, por grabar sus rolas, ¿no? Pero ahora sí se aventaron la de, ¿saben qué onda? Vamos a grabar. Era la idea, era la idea así como, me imagino que se refiere a... ¡Ay, se habla el hermano! Yo creí que no hablaba, no hablaba. No hablaba de covers, ¿no? Porque la verdad, pues era la idea, hacerle como un homenaje, rendirle un tributo a todas estas leyendas de la música norteña, pues es con la que música con nosotros nos enseñamos a trabajarnos en la cantina o en los camiones, era la música que es normal. Le digo a mi carnal, para poder componer el envidioso, para poder escribir Vida Ventajosa y todas esas, tuvimos, sí, tuvimos que haber pasado por esa escuela, entonces quisimos regrabarlas ahora al estilo Dos Carnales, y es lo que presentamos, y vienen dos inéditas, una de mi carnal que se llama La Comarca Vengo, y una de mi compa Alemi Bustos, que es por aquel de Michoacán, el viejón, que está en Afinarte también, que le mandamos un saludazo. Decimos grabarle un corredazo a él, que se llama La Siebra, que era lo que sonaba por ahí hace ratito. Está un video oficial por ahí también en YouTube, listo para que la gente lo vea. La Siebra es la primera. Sí, La Siebra fue como que el, 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 ¿cómo se llama eso? La punta de lanza. La punta de lanza de esos once temas. Pero estamos, mañana entramos al estudio, primeramente Dios, no paramos, viejón. Además dice volumen uno, o sea, ¿quiere decir que viene la otra o salieron? Es que la neta fue una pisteada, la neta fue una pisteadilla, y le dijimos al ingeniero, usted grabe, usted grabe todo el rollo. Ahí nos aventamos tocando todo lo que traíamos, lo que nos gusta, y no nomás salieron corredos, porque por eso le dicen correos para valientes volumen uno, pero también grabamos boleritos de Ramón Ayala, boleritos del cadete, boleritos de... ¿Ya está grabado entonces? Sí, ya está grabado todo eso, entonces nomás están seleccionando los temas, lo adecuado, por lo pronto hicieron esto, que es correos para valientes volumen uno. Que sí se valentonaron, porque, pues ya ves, por ejemplo, acá en México, de pronto es un poco cerrado con este asunto de los corridazos, y entonces esas son las que más vamos a escuchar en las camionetas. Así es, Vigo, sí. Entre hierba, polvo y plomo. ¡Ay, nomás, chécanos! Eso es para muy valientes, güey. Son tradicionales, son de esas rolas viejonas. Se han quedado para la historia, se han quedado para la historia. Se quedaron para eso. Sí, eh. Con las personas que lo compusieron, hicieron hasta películas. Sí, 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 sí. Entonces, pues la neta que nosotros nada más estamos, como quien dice, regrabándolas muy al estilo dos carnales, reviviéndolas y también para que la nueva generación conozca esta mujer. Oiga, la de le compré la muerte, mijo, es la de que le compro un camarón. Esa, esa de Beto Quintanilla, el mero león del corrido. Pues la gente del norte, es que pues nosotros ya de San Pedro, Coahuila, estamos muy pegaditos a Tamolipo, a Nuevo León. Somos de Coahuila. Y pegaditos muy a Durango también, entonces crecimos con esta música, carnal. Y pues esas rolas, no sé si pegaban tanto para acá, pero pues para allá, si eran las joyas más chines. Entonces queremos que mucha gente que a lo mejor no las conoce, las conozca ahora al estilo dos carnales. Y obviamente que, para que vean lo que hay detrás de ellos. Esa de ver, quedó bien perrona esa, le compré la muerte a mí. Ahí subimos un poquito a las redes sociales, ahí la pueden checar. Sí, pues está pisteadora, viejón. Y luego ya ve que está muy triste el corrido, entonces, pues está chido. Pero todo el disco ya lo pueden encontrar en la plataforma. Ya, lo estrenamos, de hecho lo estrenamos el 16 de septiembre, ¿verdad, pariente? Sí, 17 de septiembre. Un mero grito, un mero grito. Sí, güey. Pues esa fue la intención, para que se pusiera una buena borracha. Entonces ya está, plataformas digitales completito. Sí, completo, entonces pues ya está para que lo vayan consumiendo. Más de alguno, ya. Ahí están los videos oficiales, que está el de la siembra, que hicimos el video oficial ahí en nuestro San Pedro, Coahuila. Porque ahí pueden ver más o menos cómo están nuestros terrenos, por donde vivimos. Y vamos a estrenar otro que se llama De la Comarca Vengo, que mi compadre, mi compadre Pablo. Mi compadre pariente. Mi compadre pariente es el, lejaron, discúlpame, mi compadre. Mi compadre pariente es el actor principal, se llama De la Comarca Vengo. Lo estrenamos, lo vamos a estrenar primeramente a Dios. Y ahorita me avisaron que en 15 días se va a estrenar otro corrido que se llama La Discusión Funayegua. Lo grabamos por allá en Houston, Texas. Fue otra sesión en vivo de corridos clásicos, viejo. ¿Se fueron con todo, güey? O sea, no paramos. El disco 16, ya está el video, ya están haciendo el otro. Bueno, ya está hecho porque ya fuiste el protagonista. Sí, es que, dígate que con, bendito Dios, con lo que hicimos, el disco, los primeros discos que hicimos, hicimos yo creo que tres discos, nos dio para chambear, bendito Dios, nos aventamos ya casi dos años de gira, ¿no, carnal? Estamos, fuimos a Colombia, fuimos a República Dominicana, fuimos a Guatemala, tenemos la gira en Estados Unidos, tenemos la gira aquí en México. Dijimos, ya hay mucha chamba, elija a la Diana y a la gente. Le dije, hey, hay que hacer una girita de promo porque ya pura chamba, pura chamba, pura chamba, ya hacía falta venir a saludar a la gente. Y si la gente los quiere, en las redes sociales están por ahí los mensajes de muestras de amor para ustedes. Muchas gracias. La gente aquí de Guadalajara tuvimos oportunidad de verlos el día que estuvieron por ahí en el Telmex, y de ahí ya no nos habíamos visto en vivo hasta el día de hoy. Sí, pero aquí estamos, muchas gracias. Para sentirnos que son reales, el cayó está con la baba caída. Qué chido debe ser, yo creo que es un sueño, pues, porque hay muchas personas que hacen música, que tienen mucho tiempo haciendo música, y bueno, llenar un Telmex, por ejemplo, es bien complicado. Y luego llegar y ver el lleno ahí bien bonito, y luego ir a Colombia y ver cómo la rola de Cabrón y Vago se convirtió casi en un himno para los colombianos. Sí, la verdad. Y entonces es una cosa bien perrona, ¿no?, que se vive. No, pues, bien bendecidos, bien bendecidos, muy bendecidos, nos sentimos privilegiados, bendecidos. Le digo por esto porque yo sé cómo lo dice usted, millones de músicos, millones de gente que quisiera una oportunidad, una entrevista, un ratito en tel, un ratito en una plataforma que lo pueda ver la gente. Entonces, pues, imagínese, fueron 15 años de lucha constante y seguimos en la batalla sin rajar. Entonces, pues, aquí vamos la mitad de nuestra vida, le hemos pasado desvelados, pero, pues, sin rajar, lo que nos amamos, lo que nos gusta, mi papá nos apoya, le digo, aquí anda con nosotros, no viene el viejón, pero andamos contentos, echándole ganas. No trajimos el sombrón y las botas porque hemos andado en chingas. Nos faltó, yo traía las méndigas bocas, yo dije, para estar a dos, a los invitados. Sí, pero salen apoyas de tantas entrevistas. Pero estamos aquí al cien y muy contentos de saludarlos. Pero vamos a escuchar la siembra, ¿no? Hierro, pues ahí vamos. Una paisana viejona que está escuchando dice que qué tal les caerían unas gorditas de harina de chicharrón, ahí no sé si quieran. Chicharrón prensado. Unas gorditas con el chicharrón de afuera. Ay, caza, nosotros. No, bueno, estaría bueno, ¿no? Vamos a escuchar una canción entonces para que se motive mientras hace la chamba, mientras está por ahí en la casa. Dicen que el vicio asesino acaba con... ¿Por qué vienen solos, muchachos? Para escuchar su música hay que alterarnos tantito. Por ahí uno chique, pero no, para la otra, para la otra vuelta le entramos unos guiscachos de perdido. Imagínate nada más. Oye, este, bueno, agradecer primero que tengan este tiempo maravilloso con la gente de Guadalajara. Sabemos que hay gente ahí abajo y que entrando luego hay cariño, luego empieza la gente a querer tomarse la foto y siempre pues hacen su tiempo a pesar de tan difícil que es estarse moviendo de un lado para otro. Sí, mi hijo, no, pues siempre quiero tratar de saludar a la raza, pues a veces es complicado, pero si era, ¿cuándo fue? Tuvimos donde, que se puso un machín. En Ojuelos, Jalisco. Todos se han puesto perramo, gracias. Sí, sí. Ya estábamos dormidos, ya cuando nos levantamos ahí salimos medio lagañosos y de todo, carnal, todavía. Atender a la racita, atender a la raza y pues agradecerles porque sin ellos, pues la neta no seríamos nada. Se dicen muchas cosas en redes sociales de los dos carnales, porque es lo mismo, ¿no? La gente siempre trata de agarrar los cinco segundos donde te volteaste o los cinco segundos donde no sonreíste. Igual muchos medios de comunicación, con todo respeto, tratan de hacer notas amarillistas. Entonces, debido a eso se han dicho muchas cosas de nosotros, pero pues la gente que nos conoce y la gente que tiene la oportunidad de saludarnos, de platicar con nosotros, de hasta echarse un cigarrillo, una coca con nosotros, sabe qué onda. Y pues nosotros aquí estamos para toda la gente, sabemos que esto se trata la vida, eso se trata la música. El día que no hablan de ustedes es porque algo malo están haciendo. A huevo, ayer le decía una entrevista también, me decía, ¿y lo que se agüita por qué hablan de ustedes? Entonces, le digo, no, mientras hablen, está con madre, digan lo que digan, mientras estén hablando y haya comentarios y todo eso, sabes que estamos vigentes. Bueno, los dos carnales nos consta, pues, yo siempre lo he dicho, que es como, tienen un estilo bien perro, que es del barrio, de la raza, del rancho, del... Es como dice combinación ahí. No, la gente quiere... Allá donde nosotros nos queremos, literalmente estamos rodeados de rancho, pero también ahí vivimos. Es que es una ciudad en crecimiento. Es donde las racitas sí se juntan las esquinas y todo ese rollo. Sí, hace rato mencionamos como, eh, tanto, eh, tanto que han batallado muchos y, eh, para llenar el Telmex, pero a lo mejor ha sonado fácil, ¿no?, ese comentario, pero, eh, los dos carnales también han batallado, Immanuel. Así es, ¿no?, pues, como cualquier otra persona, ¿no?, y cual, como... Yo pienso que todos tenemos un sueño en esta vida, todos tenemos, ya sea lo que sea. A lo mejor el nombre de los dos carnales lo conocemos ahora pronto, pero su carrera tiene 15 años. Simplemente el, 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 el logotipo, ¿verdad, carnal? Sí, el güero lo hizo, lo aventó ahí en... Yo lo hice en una plataforma digital, ¿se puede decir, Marcas? Sí, tú también, dale. El PicMonkey, en ese, en ese entonces yo recortaba y pegaba letras así a las más grandes, y ahí fue como salió el, el logotipo de los dos carnales. Y lo respetaron así hasta allá, que perro, ¿no? Entonces, pues, se quedó y... Y es la raíz, ahí ya no se te va a olvidar nunca. No, hombre, ahí está, y me digo, mi hermano, mírate, nosotros desde muy morritos siempre hemos hecho muchas cosas, tanto mi compadre Maño, que también tiene 15 años con nosotros, los 15 años que tenemos... ¡Ay, mi hijo! Maño, pero te ves bien morro, güey, pues empezaste a los 10 ahí. Él tiene aquí de músico también trabajando y echándole... Siempre hay alguien que está dispuesto a cumplir el sueño contigo, así me explico, o sea, porque a veces uno se agüita y dice, no hay, no hay quien, porque yo, en el personal cuando yo estaba, yo pues soy mayor que mi carnal, pues decía, me hace falta alguien, un compañerío o algo, ya cuando llegó el güero, pues, ah, con madre, y luego conocimos a mi compadre desde morros, y se subió al barrio con nosotros, también era el sueño de él, entonces ahora ve, mi compadre Kevin, igual estaba con Imanol en la secundaria, mi compadre pariente, pues lo conocemos ya también de hace mucho rato, entonces cumplí el sueño con otros compañeros, en familia, en amigos, es algo bien chido, va, bueno. Oye, ¿y qué es lo más rasposón, después, lo más rasposón que se han aventado en el asunto de un toquín, pues, o sea, este... ¿Lo más feo que nos ha pasado? Eh, sí, lo, o donde, pues a lo mejor no les gustó del todo, pero ahí tuvieron que tocar. No, pues, hasta la fecha... No digo ahorita, porque ahorita, pues, donde quieran andar, no, pero... No, no, pero, por ejemplo, antes de que nos pegaron una canción, de que, pues, ahí me era hablar de eso, de que antes de que llegara todo esto, que la gente nos conociera, había antros donde a veces nos hicimos un tiro, dos, tres veces... Eh, ¿qué te parece? Se da un tiro ahí en el toquín, ¡órale! Pues es que había gente que, pues, de repente... Ya con el pisto se pone violento. Y en ese entonces, pues, más uno... Era, pues, un... Pues nadie nos conocía. Nadie nos conocía. No, dice, cántame esta, güey, y me la cantas. O algunas cosas... Sí, era así, así, así. Y yo salimos de chambear y estaba un bato ahí, y el bato estaba ahí bajoneándose con unos burritos ahí con salsa. Y dice, el bato, eh, hijo de tú, acá, ¿por qué no me cantaste la canción que te pedía? Y mi carnal, pues, ¿por qué no? Pues, no la quise cantar, ¿cómo la ves? Sí, imprescindible. Y, pues, porque el bato habló... Sí, grosero. Sí, pero no habló con respeto. Y, pues, se hizo la... La tracaniza. Y ahí le entraste... Oye, antes era chido porque no los ubicaban tanto, pero no la hacen eso y ya te quiero ver. No, 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 de eso no podemos ni hablar. No, 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 de eso no podemos ni hablar. O en las cantinas, carnal, tocar en un ladito del baño, tú sabes, en una cantina así que cae mala muerte tocar... Y huele bien machi. Y estar tocando ahí, pero son cosas que valoramos mucho porque fue nuestra escuela, fue nuestro aprendizaje. Y digo, ¿qué perro? ¿Por qué no te vas a ir a un escenario grande con las luces acá? Y seguimos yendo a las cantinas a veces, últimamente ya tenemos música y no vamos, pero hace que un año todavía, cada que bajamos para San Pedro, si había chance de ir ahí echándose un... Aunque se fuera un agua mineral o un HV con los músicos, íbamos a... Más que ahorita, últimamente, debido a tanto trabajo, gracias a Dios, pues, vamos poco para la casa, pero cuando vamos tratamos de aprovechar el tiempo. Pero además también hay riesgo, ¿no? También hay riesgo. Pues sí, a veces sí. La otra vez me pararon la Guardia Nacional a mí, venía en el carro de... Vivo en Francisco Quimadero, que le mando un saludo para mi gente de Francisco Quimadero de Chavos. Y eso es uno tan guapo y parándolo. No, no, no. Estamos en... Estaba como a media hora, veinte minutos de diferencia y venía yo y me pararon en el carro los señores de los soldados. Y luego yo me bajé antes de que llegaran a mi carro, no por nada, pero pues, a ver qué onda. Para que me miraran, dije, pues... También es peligroso, ¿no? Para que me ubiquen, dije, para ver si me conocen los güeyes. Los viejones, perdón. Y sí, me bajé, me bajé y el viejón me dijo, ¿qué oles es usted? Le dije, sí, monse, yo. Dijo, nomás queríamos checar de quién era el carrito. Le dije, no, yo lo traigo. Dijo, ¿y vienes solo? Dije, sí. Dijo, ¿a poco no trae nadie ahí que cae? No, le digo, la neta, no. O sea, pues aquí somos, dijo. ¿De quién lo cuide? Sí, pero la gente ahí nos quiere mucho, la verdad. No por ser de ahí ni porque sea nuestro rancho, pero la gente ahí en la Comarca Lagunera sentimos el aprecio. Cada que vamos, a veces están andando ahí persiguiendo, ¿verdad, carnal? Es persecución, quedó tres carros detrás. Pero nos ven como los camaradas de ahí que saben que nos vamos a parar. Pues si me entiendes, saben que si me dicen, hay una foto, saben que nunca vamos a decir que no, ni nada. Al contrario, hay raza que hasta le digo, si chingas una cosa con nosotros, una platicadía. O ahí lo que se pueda, a veces no hay mucho tiempo también, hay que ser sinceros. Es una chévere de hidalgo y de volada. Sí, pero tratamos de atender a la raza. Como se dice, el barrio los respalda, pues. Sí, por qué, perro. Oigan, pues nos dio muchísimo gusto saludarlos el día de hoy, tenerlos aquí en esta cabina y, por supuesto, pues conocerlos un poco más, porque luego nada más los vemos en las redes sociales de lejos y creemos que no tienen un corazoncito o que a lo mejor no son reales o que a lo mejor nada más ponen esa finta de se ven acá chacalosones en las imágenes y luego ya los ves aquí con una sonrisota. Perro, perro. De verdad, gracias por darnos la oportunidad de conocerlos un poco más. No, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio que nos brindan, estamos bien contentos y agradecidos los dos carnales. Estamos a la hora. Que se metan ahí a las redes sociales, ¿no? Claro que sí, sí, ahí le encargamos pues todas las redes y también a ustedes, miséreos por el espacio, a su gente que lo escuche aquí en Fiesta Mexicana. ¿Y con cuál de las nuevas? Pues le echamos de la Comarca Vengo, ¿no? Pues es un corrito que vamos a estrenar próximamente. Bueno, pues ya salió, de hecho, viene ahí, es otro inédito, fueron dos inéditos nada más, fue la siembra que ya es lo que tienen por acá. Y si se puede poner ahí de la Comarca Vengo, pues ahí lo ponemos. De la Comarca Vengo. Saludos a Juni, saludos a Veri y a todos los que están a través de las redes sociales mandándoles un saludote, que qué chingón. Gracias, viejones, Dios los bendiga, gracias por su apoyo. Le dejamos a de la Comarca Vengo, los dos carnales en Fiesta Mexicana. Gracias. Gracias. Abrazos. Gracias.